Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Quiero dejarles saber que ya publiqué el canal nuevo en YouTube titulado Escucha cuentos e historias. Aprovecho la oportunidad que me da Verdad en la Red para poderles avisar de este mi canal sobre los cuentos para aquellos que quieran escuchar los cuentos allí publicados. Voy a dejarles el link del canal del video porque como es un canal tan nuevo, no les va a aparecer fácil en la búsqueda de YouTube. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Le doy las gracias a Verdad en la Red por permitirme avisarles por este medio.